A todo el mundo quiero yo cantarle Y espero que me presten atención Para este mundo lleno de tinieblas Traigo la claridad en mi canción Me critican y dicen que soy tonto Cuando digo que hay ciegos en la luz Pero no es nada tonto que yo diga Y hay muchos que aunque vean ciegos son Mi voz dirá lo que hace mucho tiempo Gritan los tristes golpes del tambor Las goces de la tumba, el bata y el bongó Testigos milenarios de pueblos antillanos Y aunque esto no es merengue Menciono la tambora Porque sé que en Quisqueya Quiere contar su historia Usted o yo, como dicen mis versos Vamos a aclarar las cosas Vamos a aclararlas Luz para el mundo Que no haya sombras O que se oculten tristes historias Dios hizo la luz de la nada para todos Pero algunos quieren todo Y que otros no tengan nada Luz para el mundo Que no haya sombras Donde se oculten tristes historias Hay hombres que viven siempre Como Drácula el vampiro Prefieren la oscuridad Y la luz es su enemigo Luz para el mundo Que no haya sombras Donde se oculten tristes historias La paz es el hombre La luz su conciencia Brillar debe siempre Donde haya tinieblas Música Luz para el mundo Que no haya sombras Yo quiero ver este mundo Con una luz limpia y clara Luz para el mundo Que no haya sombras No como me lancen ver Confusa y contaminada Luz para el mundo Que no haya sombras Si la luz le falta al pobre Se queda sin esperanza Luz para el mundo Que no haya sombras Si el rico acapara todo Para el pobre No habrá mañana Música Luz para el mundo Que no haya sombras Si un ciego sigue otro ciego A un hoyo pueden caerse Luz para el mundo Que no haya sombras Brilla donde estés Brilla donde estés Brilla como el sol Luz para el mundo Que no haya sombras Procura entre todos Ser siempre el mejor Música 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 Música